que hace un demonio religioso como trabajan diga dogmas yo me he encontrado con amigos cristianos que son de la iglesia grande y me dicen varón tu predicas buenísimo y porque no te viene ay porque es que allá estoy amañado hay aire es grande dogmas o se quedan adorando un hombre, la figura de un hombre otro dicen hermano es que me queda muy lejos la congregación entonces voy la que me queda más cerca y al lado de mi casa hay una congregación de testigos de Jehová y ahí me congrego tú no tienes que ir a la congregación que te quede más cerquita tú tienes que ir a la congregación donde haya palabra verdadera donde haya justicia, donde haya verdad y tú no tienes que venir a que te digan lo que tú quieres escuchar tú tienes que venir lo que Dios quiere hacer contigo escuchar lo que Dios quiere hacer contigo y hoy les estoy diciendo que tienen que reprender al diablo porque si no reprenden al diablo el diablo los va a destruir a ustedes ¿cuántos cristianos no engrosan la fila? cristianos derrotados, paupérrimos, débiles, fracasados yo no quiero ser un fracasado, yo no quiero ser un derrotado de mí habla la gente, de mí critica la gente pero a mí nunca me ven mal vestido, oliendo a feo, montando mal y mis broncas yo las llevo y soy de inspiración para muchos aló porque él no me ha soltado y lo sigo amando aló, no soy el hombre perfecto pero soy el rabino perfecto para gente imperfecta como usted no entendieron, pero bueno celos inmadurez ay el rabino me regañó no vuelvo más a esa congregación porque pide mucho dinero tiene al diablo metido estoy buscando una congregación donde no pidan mucho demonios religiosos usted lo que está buscando es religión y no quiere comprometerse ¿sabe qué es lo que hace un demonio religioso? también te dice no te congregues tú en la casa puedes adorar claro, porque como no quieres someterte no quiere que te digan la verdad no quiere estar bajo una cobertura no quiere estar bajo una autoridad es mejor adorar a Dios en la casa y no venir a una congregación donde tengo que pactar donde tengo que sembrar donde tengo que cumplir donde tengo que obedecer y donde me están mirando mi vida y me la están supervisando entonces es mejor llevar doble vida adorar a Dios en la casa como a mí me dé la gana eso no sirve aló fariseo hipócrita lo de afuera lo queréis blanquear pero lo de adentro está podrido diga los demonios producen enfermedades mentales estamos estudiando demonología ¿si o no? ¿para qué? ¿para que usted se quede así? ¿o para que usted empiece a atacar? ¿por qué estoy dando clases de demonología? a mi estilo a mi estilo a mi estilo ¿por qué estoy dando clases de demonología? pues para que usted sepa donde el enemigo lo está atacando ¿qué fue lo que dijo MacArthur? la frase célebre del general MacArthur entre más yo conozco al enemigo más fácil yo lo puedo destruir ¿cuántos alaban el nombre del Señor? Marcos 5.12 ellos pueden estar dentro de una persona por legiones o diga siete ¿cuánto es una legión? diga conmigo seis mil una legión romana son seis mil hombres que son comandados por un legionario por un hombre fuerte un legionario un legionario romano o sea el que comanda seis mil hombres como un comandante de un matallón ¿toda verdad es paralela? ¿cómo puedes echar fuera un demonito si no atas al hombre fuerte? cuando echó fuera al hombre fuerte todos salieron porque eran seis mil Yeshua no le dio orden a todos los demonios le dio orden a la legión a la cabeza y toda la estructura salió completa porque si sale la cabeza sale el rabo era una estructura ellos trabajan por estructura los demonios cuando por ejemplo cuando un demonio dice me llamo hechicería hay un montón ahí con él que se llama hechicería María León San Negro Felipe Huaycaipuro San Gregorio Ánima Sola el varón del cementerio San Caralampio San Biscocho Santo Tomás la mano poderosa San Judas Tadeo San Agustín Santo Llorón San Antonio San Espedito ahí salen porque es una estructura ¿me hago entender? o sea que usted nunca va a encontrar un demonio una persona si tiene uno tiene siete está abriendo los ojos hermano porque hoy están asustados con la con el rabino los tiene rabinos traumatizados hoy están escuchando el rabino y uno siempre cuando estudia solamente retiene el 30% a los 15 días queda el 15 y al mes el 5% y a los dos meses ya no hay nada entonces ¿cómo es que uno recuerda? récord lo que está grabado ahora Nancy carga una biblia que duerme con ella se la pone por eso es que la rabina usted la ve que está más renovada y estas palabras se las repetirás a tus hijos al acostarte al levantarte al mediodía si usted no tiene repetición loro viejo ya no aprende a hablar ¿me están entendiendo? tiene que estar usted repitiendo ¿para qué son los ID? ¿para qué son los ID? ¿por qué usted necesita venir entre semana? ¿por qué usted necesita venir a la congregación? porque somos humanos porque si fuéramos ángeles supiéramos que es lo que vamos a hacer pero el ser humano tiene un cerebro donde puede olvidar puede almacenar puede reciclar puede renovar porque nosotros en el cerebro tenemos archivos está el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo y cuando el Señor a usted le despierte el lóbulo izquierdo que es el poder extrasensorial usted se va a volver un profeta usted va a hacer milagros usted va a sentir pasión por el reino porque va 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 lo sobrenatural va a entrar a su vida va a subir a de nivel y Dios va a empezar a hablarle directamente a usted ¿me hago entender? porque el Espíritu Santo te va a hacer recordar todas las cosas ¿cuántos aplauden al Señor? amén y le rogaron todos los demonios ah que rico y le rogaron todos los demonios diciendo envíanos a los cerdos dijo un hermano cristiano muy querido amigo dijo varón ¿tú por qué manda a los demonios al infierno? si la Biblia no dice la Biblia dice que el Señor los mandó a los cerdos la Biblia no dice que el Señor los mandó a los cerdos ahí dice que el Señor los mandó a los cerdos ah le rogaron o sea que ¿para dónde los iba a mandar el Señor? para el abismo ¿y por qué le rogaron? ¿por qué le pidieron permiso? porque todavía no los había derrotado en el madero todavía no había vencido la muerte todavía no había vencido a Satanás todavía no había ido al Calvario todavía no había ido al Gólgota a vencer a vencer a los principados y a las potestades exhibiéndolos públicamente triunfando sobre ellos en el madero entonces el demonio pidió y Jesús accedió porque tenían derecho legal ¿cuándo Satanás tiene legalidad sobre tu vida? cuando hay pecado cuando hay pecado tú no puedes echar fuera al demonio siempre el demonio va a pedir otro cuerpo siempre el demonio va a pedir irse para otro lugar porque hay legalidad